Música Este es el espacio del perro, ya no te puedo decir Julio César, no puedo. Nuestro máximo exponente en Puebla, ¿quién mejor para hablar de correr que él? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Damiquín, contiéndonos nuevamente con esta sexy límite. Así es, y bueno, nos vamos con el tema de hoy que es ¿qué hacer y qué no hacer en una carrera, incluso antes y después? Sí, la verdad que hay muchos comentarios de qué se debe hacer antes de un maratón y qué no se debe hacer. Siempre es recomendable hacer lo que estés acostumbrado a hacer tus distancias para que no hagas ningún cambio, porque a veces te comentan, tienes que tomarte tal gel en tal maratón, pero si no lo hiciste a la hora de tu preparación, ¿qué va a pasar? Que te puede quedar pesado y entonces puedes tener un malestar estomacal y de la metodología. Ajá, ok, y de repente vemos gente pues muy linda que está de porrista y que está en el recorrido y que te ofrecen naranjas, dulces, este, pues como especie de, bueno, lo voy a decir Nutella, ¿no? Aquí hay goles, entonces, ¿tomarlo o no tomarlo? Sí, yo creo que dependiendo, si ya vas muy mal y en parte del recorrido no tuviste algún abastecimiento tuyo, puedes agarrar un pequeño shot de energía, digamos, lo que es la Nutella, que ya la me da bien, un poquito de refresco, pero sí tratar de agitarlo un poco porque a veces con el gas te llegas a ahogar, pues hay que tener mucho cuidado en ese tipo de libros. Ok, me han dicho, oigan, lleven pastillas, por ejemplo, en el maratón, porque si te empieza a doler algo y hay gente que se va empastillando. Sí, es que como te comento, hay que hacer previamente tus distancias, en tus distancias vas a ir midiendo tanto la hidratación, tu alimentación la vas a ir midiendo antes, para ver qué tal te vas sintiendo, para que en el maratón lo puedas hacer y no hagas un invento un día antes. Si se me ocurre, a lo mejor yo soy una corredora de 5, 10 kilómetros, los aguanto muy bien, y de repente digo, se me ocurre correr un maratón, ¿cuánto tiempo de preparación necesito? Por lo menos. Bien, digamos, si eres una persona de secundaria totalmente, necesitas 4 a 5 meses. Si eres una persona que ya llegas a una actividad física, necesitas 3 meses a 3 y medio. Dependiendo también de la adaptación de tu cuerpo al entrenamiento, es como vas a saber si es exacto para correr. Ok, el tiempo importa, porque veo que hay gente que no, es que tengo que hacer 4 horas, es que tengo que hacer 5 horas, es que tengo... ¿Se importa o no? Sí importa porque es en base a lo que tu objetivo quieras. Hay personas que dicen, ok, yo voy a correr maratón, pero entonces no quiero terminarlo, primer momento. Hay otras personas que dicen, voy a este maratón buscando un tiempo. Entonces son diferentes tipos de objetivos a los que te vas a enfrentar, diferentes tipos de estrategias, las que vas a hacer para obtener lo que tú quieras. Siguiendo con tu comentario de nunca hay que hacer algo nuevo en el maratón que no hayamos hecho, hay gente pues obviamente está emocionada y que dice, voy a comprar los tenis de moda y me voy a comprar esto que se me ve padrísimo, porque dicen que es de buena suerte ponerse cosas nuevas en el maratón. Sí, no, la verdad que es un grandísimo error, porque a veces pensamos que el mismo modelo, pues en internet con este modelo, no sé, hablamos de marcas un poquito, Pegasus 36, pero ya se me acabaron, para el maratón muy utilizado otra vez el mismo modelo. Sí es el mismo modelo, pero a veces cambia, porque como es nuevo, no tiene el mismo roce, no lo desgastas y ya no sabes también cómo se vaya a comprar otra vez el pie, es totalmente. Entonces tienes que ver eso, en la ropa. Exacto, digamos que sudadera. Exacto, tiene que ser una ropa cómoda que ya hayas utilizado previo en tus entrenamientos. Pero agrego mucho de los entrenamientos en por qué, porque eso te va a dar un parámetro de cómo vas a sentir tanto tu cuerpo como el de aquí, de qué vas a utilizar. La etiqueta te va a rozar, el pequeño bajón, un pequeño hilito, ese que te va a molestar, o si a veces hay unos que utilizan líquera, hay unos que utilizan short, o si ahí tienes que ver si necesitas usar lo demás. Las prendas totalmente son diferentes. Hay otra, que también tienes que lavar tu ropa. Ok. Yo soy un poquito más fuerte y profesional, trato de que mi ropa se lave con shampoo. Para que no pierda las propiedades, digamos, las propiedades o la tecnología que tenga el aroma. Porque a veces la tallamos y eso hace que pierda la tecnología de la ropa. Entonces hay que tener mucho cuidado y tienes que ser muy diferente, no que dañe la prena, porque eso también, si no se mueva bien, se quedan residuos. Y cuando estés corriendo, te comienzas a tener uno y eso te va a cañar y te va a cañar. Oye, son 42.195 kilómetros. Te voy a preguntar, ¿qué se debe de comer antes de, incluso qué cenar? Porque dicen, no, es que tienes que cenar pasta, no, es que tienes que desayunar ligero. ¿Por qué dicen ligero? Sí, mira, fíjate, desde 10 días antes, si has rebatado, por lo malo, a un objetivo de correr, no sé, abajo de la persona de cenar, entonces, es que ya tenemos que hacer un poco de cambio gratos, cortar los azúcares, unos 10 días, 5 días con carburados, y después comenzamos con las luces, para dar ese sol y poder correr bien y nada más. Previo al maratón, ¿qué haces? Primero dicen, ahí va también, otro punto, el sueño. Sí, ya me pasó. Correr desvelado no es... Exacto, siempre dicen, un día antes, duerme de temprano, descansa, pero no lo puedes hacer, ya sea el nervio, la emoción, todo te invade. ¿Qué es lo más importante? El sueño de 48 horas antes. Si tú no estás con 48 horas antes, bien, tienes un sueño perfecto, aunque no puedas dormir ni antes, cuando tienes un poquito de ensamio, vas a estar recuperado. La alimentación, previo al maratón. ¿Qué vamos a hacer? No hagas cosas nuevas, no hagas cosas nuevas. ¿Vale? No digas, es que yo cuando te llegué al intro, ya te voy a decir, yo cuando corrí tal maratón, corrí tanto... Me eché un chile en nogada y me cayó de pelo. Y corriente muy bien, no, porque tu cuerpo no es igual al que la persona que te está dando en ti. Entonces, si tú estás acostumbrado a comer pasta, a comer pulsantes y piantes, no hagas totalmente de cambio. Y en las mañanas, estás acostumbrado igual a comer, ya sea, yo en lo personal... ¿Qué desayuno? ¿Qué desayuno? Una media taza de té con un pan tostado y un poquito de Nutella y medio cuarto. Es lo que yo hago para un correo maratón. Igual, pongo mis abastecimientos cada 8 kilómetros, ya sea mi gel, ya sea mi electrolit y alguna pastilla recurrente, o unos regresales, para obtener energía para el final. Ok. ¿El estiramiento? Sí, hay que hacer un previo calentamiento antes de la cadera. ¿Para qué? Para que tus músculos estén preparados para dar un in-spring, ya que si estás acostumbrado, todo el tiempo el corral te va a estar 10, 15 minutos antes, entonces tu cuerpo se enfría. Entonces, tienes que estar activo para que el momento que salgas, tu ritmo cardíaco no se le dé de golpe y se le hace una circulación. Ok. Ya tu organismo ya está preparado para dar esa pequeña recalcación. Sí, yo he escuchado gente que dice, no, ahí vamos calentando, hay un chorro de kilómetros. Claro, hay como por el kilómetro 5 ya estamos bien calentitos, ¿no? Exacto, sí, no, no, es recomendable trotar 15, 10 minutos, 15 a 20 minutos, pero sin duda hacer una pequeña lubricación antes. Hay una diferencia entre una lubricación y un estiramiento. La lubricación es para entrar en activación de los músculos sin forzar los tantos. Como comenzar a trotar y demás. Exacto, son los pequeños estiramientos, pero digamos, una lubricación muy suave, porque el músculo que ya está muy tenso. Ok. Entonces, al final que ya acabas de competir, ahora sí ya comienza el estiramiento, porque ya ves el músculo que ya ha sido lo que hay en el ejercicio. Entonces ya, bueno, más posible, tratar de poder un estiramiento. Llegan a la meta, por favor, levanten los brazos. Pero, ¿qué hacer después de la meta y de la foto y demás? Porque la gente se engarrota, veo que se tira. Digo, ya es un esfuerzo impresionante, pero tienes que seguir caminando, tienes que estirar, ¿qué tienes que hacer para no...? Pues son 42 kilómetros, no quedarte inmóvil los próximos, no sé, 30 días. Sí, no, no. Después del maratón lo que vamos a tratar de venir, después que acabas de correr el maratón, es seguir caminando, estirar, mejor un poquito, meterte de igualidad al hotel, meterte de igualidad al hotel, para que tenga una mejor recuperación del cuerpo. Luego decimos, ¿cuánto vamos a descansar después de correr el maratón? Lo recomendable, máximo 10 días. O como tú te vayas sintiendo, todos los organismos somos diferentes. Sí, como que sí puedo correr. Exacto, puedes tratar 30, 40 minutos, y es así, no dejar de estirar todo el tiempo. Y así como tú dices, la preparación del maratón, de que suplementos, vitaminas y hidratación, hacer lo mismo después del maratón, porque a veces confiamos, ya corrimos, ya no, pero ahí viene también el descenso del cuerpo, de la fatiga, y también se va a bajar. Entonces, es tratar de seguir en esa nueva dinámica, para tener una mejor recuperación, y más adelante, sigues conmigo. Perfecto, si usted tiene alguna pregunta, a lo mejor, quiere preguntarle al perro algo, dejamos tus redes sociales, y tal vez en la próxima participación, ¿qué te parece si contestamos esas dudas? Claro, me parece perfecto. Gracias. Gracias.